¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos aquí de vuelta con la serie de Naughty Bear. Lo que pasa es que ahora lo voy a hacer diferente, ya que voy a pasarme primero a los episodios. Ahora tocaría esta de Intocable, que es la que me cabreé y así dejé la serie. Y bueno, da igual, vamos a hacer el episodio número 3, después el 4, el 5, el 6, el 7, hasta el 7, que es el final. Y después ya veré qué desafíos voy a ir haciendo, para enseñaros, los que más me parezcan que estén mejor, pues los voy a ir enseñando. Así que vamos a por el desafío número 3. ¿Qué tío nos cogemos? A ver. Voy a coger este, yo creo. Sí, venga, vamos a cogernos al Sheriff, o al Agente Oso, como pueda se llame. Pero venga, vamos allá. Le quería retomar esta serie porque no quería dejarla así colgada, tal cual. No me recuerdo ni de los controles, a ver, sprint, asustar, matar, apuntar. Atacar, bueno. Más o menos. Bueno, más o menos. A ver si le voy pillando el truco. Pues bueno, estos serían los jefes, entre comillas, porque tampoco se le pueden llamar jefes, que tiene el juego. Pero si no es la mañana, hijo de puta. Coño. Yo no. Tiene una cámara o algo así en la cabeza. Qué cosa más rara. ¿Quién sería capaz de semejante crueldad? Caramba, Nauti. Parece que Cousy le ha pedido al ejército que les ponga una cámara en la cabeza. ¿Qué harán? La puta. Vaya. Creo que el general y Cousy se han aliado. Me temo que esas indeseables abecámaras de peluche quieren espiarte. Es espeluznante. En serio. Espiar es una grosería. A lo mejor te convendría deshacerte de todas esas abecámaras de peluche que puedas. Así, así. Vamos a destrozar las abecámaras. De momento vamos a sabotear porque no hay regalos. Vale, pues entonces voy a metarlo. Vamos al pollo. Vale. Este es el print. Oh, abecámaras. Muere. Tú. Si la hija de puta... ¿Dónde ha ido? Miradá. Oye. Poca broma, ¿eh? Con estas abecámaras. Si se para. Me cago en la puta. A ver, a ver. Esto no va a quedar así. Pero vamos, para nada. No te lo esperabas, ¿eh? Hija de... ¿Cómo coño se disparaba? ¿Te puedes creer que no me acuerdo? Ah, todo. Vale. Vamos a atravesar la puerta. Vamos a ir a por el ejército. Que me parece que me parece que aguantan una de hostias impresionante. A ver si no me atacan. Ah, no, vale. No son el ejército de estos. Voy a volverlos un poquillo locos. ¿Por qué no? Tú vas a morir. O sea, que lo mataba al lado del otro. Idolazo. Toma. En la cara. Cabrón. A ver, vamos a pillar un arma normal. Porque es que no me gusta nada ir con la pistola. A ver, lo que se ha de hacer aquí es petar las abecámaras, ¿no? O sea, si las encontramos. A ver si las encontramos. Claro, esto está tan cambiado que no. Oh, da una orden. Qué... Qué útil esa orden. No hay cámaras. ¿Veis aquí? Hashtag. Si, ahora en serio, ¿dónde deben estar? ¿Eh? ¿Y arraja? Sí, su puta madre. Vale. No quiere entrar. Pero lo vamos a hacer entrar. Por mis cojones. ¿Qué coño? Si no le ha llamado, no le ha llamado. Sí, su puta madre. Este pavo se cree listo. Tomar por el culo. Vale, pues no encuentro ninguna abecámaras. ¡Vale, Dios! Nos lo tendremos que pasar a lo normal. Sin hacer las misiones opcionales. Aunque a mí son las que realmente... El achiduke. El achiduke. Eh... A de cámaras. ¿Dónde pollo ya se os esconde? Mirad. Increíble, macho. Aterriza, mala puta. Acá me las tengo que cargar todas con la pistola, tío. Es que será cojonante. Baja, me cago en tus muertos. Me cago en la puta. Sí que sabe matar con la pistola. Entonces... Le van a dar un poco por el culo. Así... De primera. La verdad es que pasa. Me pillan una pistola ahora mismo. Buscar la que he dejado y todo. ¿Para qué? Vale. Pues vamos a matar los que quedan. A ver si sprinta este vago. A ver si... Y ya, ¿qué? Ah, los puntos. Coño, coño. Perfecto. Cuántas hostias aguantan. Madre del amor. Poderoso. Poderoso. Oiga. Menos mal que tiene vida el pavo ese. Ahora le pillaré el arma. Me va a matar a este. Y los demás... Pues mira. Es que no quiero gastar las putas badas. Esperad un segundo. Voy a cambiar de arma. Te mueres, te mueres, te mueres. Soldado, cabrón. Tomar por saco. Ahora este. Por fin ya podré... Pillar la pistola y cargarme la sala de cámaras. Que lo haré como siempre fuera de cámara. Porque... No sé. No sé realmente por qué. Pero bueno, ya habéis visto como me he cargado una. Así que tampoco... Es de mucha importancia. Vale. Vamos a ir saboteando las cosas. Y bueno. Ahora mismo nos vemos. Pues vale. Chavales. Como veis está la última por ahí. La estoy apuntando. Y ya completamos aquí la misión esta. Que nos dan 30.000. Así que... Está bastante bien. No he acabado bien bien de petarlo todo. Pero bueno. Tampoco importa mucho. Vamos a cruzar el puente. Y a cargarnos al... Xavi. O Chuy. 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 Yo lo que haría... Sería... Cambiar. Coño. Tienen UCIs. La puta. Mata. Vale. Soldado sensible sospecha. No mejor. Vamos a matarlo desde la oscuridad. Vamos a correr porque... Este pavo se va a escapar. Y no quiero que sea así. Lo vamos a cargar porque... Cuesta mucho matar a este centro. Vale. Más o menos. Vale. Vale, vale, vale. Uf. Es complicado este, eh. La virgen. A ver si encuentro algo de comida por el suelo. Por aquí. Bueno, se están volviendo un poquito locos. Que es bien bien lo que quiero. Vale. Este es el que está escondido. Voy a aprovechar. Rápido, rápido. Antes del 50%. Y me lo pago. A ver, a ver. Mira, aplasto la cabeza. ¡Armario de Dios! A ver, comida. Mira, por Dios. Aquí, aquí, aquí. ¡Apuñetazo limpio! ¡Apuñetazo limpio! Tengo aquí un arma. A ver. ¿Esto qué será? ¿Una hacha? Ya ha matado bastante una hacha, no... Uy, el Xavi este está bastante jodidillo. Si mato a ese, me da la arma. Vale. Intentaré hacerle un asesinato con Uzi. No sé si es bien bien... No sé... ¿Cuál es el logro que te dan aquí? Bueno, sería el trofeo. Pero voy a probarlo. A ver si es matarlo con Uzi. Sería bastante épico. ¡Adobe! ¡Oh, María! Bueno. Ya nos hemos pasado este. Ahora voy a conseguir la máxima puntuación. Y nos vemos en el final. Venga, chavales. Hasta ahora. Pues bueno, chavales. Como veis, acabo de conseguir este trofeo. Que es petar todas las ave cámaras. Para quien esté... Aquí para ver los trofeos. Petad... Nada, con... La Uzi o con la pistola. Todas las ave cámaras. Y os lo darán. Así que... No sé por dónde se ha de ir ahora mismo. Por aquí. Y vamos a acabar aquí el episodio. Espero que os haya gustado otra vez. Volver a ver este Let's Play. Porque... Hace bastante que no lo subía. Y nada, a mí me gusta bastante. Lo que pasa que, claro, me tocó tanto los huevos a ese nivel que dije... ¡A tomar por culo! Y ya lo grabó más. Pero bueno. He conseguido 1.800.000 puntos. Solamente es plata. Así que... Hacer el platino en este... En este capítulo es bastanteísimo. Pues nada, gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Mira otro... Otro trofeo. Adiós.